La incorporación de Mateo por la banda izquierda, buen control de Manu, sale el ataque del Real Madrid desde atrás, traspasa divisoria a Manu, se marcha bien de su par, sigue el slalom de Manu. Bueno, un poquito de control en estos primeros compases de partido, cuanto antes. Jefe de operaciones, el ataque del Real Madrid, abre para Manu, Manu por ese costado para Manero, Manero que se devuelve a Manu, qué buena la incorporación de Manu, puede meter el centro, la pone Manu. Interacción en el medio campo, Raúl André y Mateo Pozo, Iván Velasco y luego también los de Márquez de Hacke. Fácil, intenta hacer un regate y ahí se la quita el defensor, pero el disparo de media distancia, trasado del infantil del Real Madrid, tanto Leo como Beltrán llevó. Y están metiendo muy buenos pasos, que la conaza ahí para Hacke. Llegar como segundo delantero, siempre que la jugada lo necesita. Fíjate, otra vez ahí esta Manu, que bien se ha marchado, la puede poner atrás. ¡Esta Manu! ¡Qué lástima! ¡Remata! Puntabas en el día de hoy, perdona, fuerza menos o sí que no para salir al ataque. ¡Otra vez Manu! Para defender, como tú dices, al límite. Existiendo mucho en el ataque, Manu te la pone por dentro, buen balón para Manu, que vuelve a percutir por esa banda, el recorte de Manu mete al centro. ¡Buenos segundos! ¡Pum! Muy buena de Manero, pero lo hace de cine, con este recortito, levanta la cabeza, la pone con música. Que amenazaba con el tiro, la pone para Manu, otra vez lo intenta Manu. Y tiene un dribbling tremendo. La esconde Manu, sigue Manu con la pelota, se marcha Manu otra vez de dos, se mete dentro a Manu, ¡lo pone! Y Manu otra vez haciendo mucho daño, sacando petróleo. Ahí, pone atrás a Manu y no va a llegar. Bueno, 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 lo que ha tirado Manu, hay un túnel tremendo al final. Hay que reconocer que la cosa está difícil, a pesar de que todavía quedan 10 minutos, porque el Atlético se ha lucrado. Pone en velocidad a Fernando, Fernando que va a levantar la cabeza, va a meter el centro y está Fernando. En esta ocasión. Manu por la parte izquierda, una vez más, la enésima, la tiene Manu. Se le escapa un poquito el balón, pero va a caracolear, se da la vuelta, mete el centro Manu, vaya balón, ¡queda muerto! Flojito y no entra el balón en la portería, una pena, porque ya sería el segundo gol. El equipo que está en forma como el Canarias ahora. En esa primera clasificación, en esa primera posición, en la clasificación de esta categoría infantil. El equipo que está en forma como el Canarias, el equipo que está en forma como el Canarias, el equipo que está en forma como el Canarias.